Raúl Modesto Castro Ruz nació el 3 de junio de 1931 en el poblado de Virán, Olguín, en la entonces provincia de Oriente, siendo el menor de siete hermanos, fruto del matrimonio formado por Ángel Castro Argís y Lina Ruz González. Su infancia transcurrió en la finca familiar propiedad de su padre ubicada en Virán. Se caracterizó por ser un niño alegre y amigable muy cercano a su familia. A los cinco años comenzó sus primeros estudios de conjunto con sus hermanos Fidel y Ramón en el colegio hermanos Lasalle y luego el colegio Dolores, ambos en Santiago de Cuba. Luego se trasladó a La Habana, al colegio de Belén, donde también había estudiado su hermano Fidel. Allí realiza la enseñanza secundaria e ingresa en la universidad, donde participen las luchas estudiantiles contra el corrupto gobierno de Carlos Prío Socarrás y la tiranía de Fulgencio Batista. En este periodo se unió a la juventud socialista del Partido Socialista Popular y realiza su primer viaje fuera del país en 1953 con 22 años para participar en la Conferencia Internacional de Defensa de los Derechos de la Juventud realizada en Viena y luego en Bucarest en la reunión del Comité Organizador del IV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. A su regreso al país formó parte de los jóvenes que comandados por Fidel asaltaron el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953. En esta ocasión dirigió el grupo que tomó el Palacio de Justicia, edificio contiguo al cuartel en apoyo a la acción principal. Por tales hechos fue apresado, condenado a 13 años de cárcel y trasladado al presidio de la isla de Pinos, hoy isla de la juventud, bajo fuerte custodia militar. Durante su etapa en prisión, de conjunto con el resto de sus compañeros, fue ubicado en una sala especial del presidio separado de los presos comunes. Trascienden en la historia la posición de firmeza de los jóvenes. La negativa es recibir la cena especial del 24 de diciembre de 1953 en protesta por los asesinatos cometidos por el ejército y la guardia rural durante los sucesos de el Moncada y la fuerza con que entonaron el himno del 26 de julio durante una visita del dictador Fulgencio Batista al recinto. Diez veces se recibieron en el penal telegramas firmados por el ministro de Gobernación, Ramón Hermida, en que se ordenaba el traslado de Raúl hacia La Habana para comparecer como acusado ante el Tribunal de Urgencia como responsable de un delito contra el orden público en la causa 412 de 1953. En todas las ocasiones, el supervisor de la prisión alegó distintas excusas para no cumplir la orden. En marzo de 1955, Raúl fue castigado con 30 días de privación de comunicaciones y visitas por un artículo del líder del Movimiento 26 de Julio que había aparecido en la revista Bohemia bajo el título de Carta sobre la Amnistía y que denunciaba la maniobra politiquera que se escondía tras los proyectos de amnistía que manejaba el régimen en el Congreso. Raúl fue considerado cómplice de Fidel en la elaboración del artículo y la burla de las autoridades del penal al hacerlo llegar a Bohemia. El 15 de mayo de 1955, Raúl y sus compañeros son liberados, resultado de la presión de un amplio movimiento nacional que abarcó a casi todas las tendencias políticas y clases del país en prodo de una amnistía general que incluyese a los moncadistas. La persecución de la tiranía lo obligó a asilarse en la Embajada de México y luego trasladarse a dicho país. En tierras mexicanas, conoce al médico argentino Ernesto Guevara de la Serna, Che, quien inmediatamente se suma a los preparativos revolucionarios y con quien forja una gran amistad. Tras un periodo de adiestramiento militar y político en una granja a las afueras de la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 1956, Raúl formó parte del grupo de 82 hombres que a bordo del yate Granma emprendió viaje hacia Cuba con el objetivo de iniciar la lucha insurrecional. Tras el desembarco por la costa sur de Oriente el 2 de diciembre de 1956 y la dispersión producto del revés de alegría de Pío se puso al frente de un reducido grupo de expedicionarios, hasta el 18 de diciembre en que se logra el reencuentro con Fidel en Cinco Palmas. Formó parte del núcleo inicial del ejército rebelde y protagonizó varias acciones victoriosas. El 28 de mayo de 1957 al frente de su pelotón participó en el ataque al cuartel de Lubero, acción que tuvo gran repercusión mediática y que a juicio del Che marcó la mayoría de edad del ejército rebelde. Distinguido en numerosas acciones militares contra el ejército de la dictadura, el 27 de febrero de 1958 fue ascendido a comandante. En los primeros días de marzo del mismo año, al mando de una columna guerrillera, partió de la mesa en la Sierra Maestra con la misión de crear el segundo frente oriental, Fran País. En ese frente, Raúl organizó y estructuró un verdadero gobierno en los territorios liberados, creando incluso la Fuerza Aérea Rebelde y las primeras instituciones de inteligencia y policía de los revolucionarios, además de departamentos de sanidad, educación, etc. Tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, al frente de sus hombres ocupó el cuartel Moncada y fue designado jefe militar de la provincia de Oriente. Con la designación de Fidel como primer ministro del gobierno provisional revolucionario, el 16 de febrero asumió la jefatura de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de la República. El 16 de octubre, al crearse el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue designado ministro, cargo que desempeñó hasta el 24 de febrero de 2008. Ante las constantes provocaciones y actos terroristas del enemigo, creó el Ejército Oriental para fortalecer la zona. En octubre de 1965, al crearse el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue elegido como su segundo secretario y ratificado como tal por los segundos, terceros, cuartos y quinto congresos de la organización. Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde su conformación en 1976. El 15 de noviembre de ese mismo año fue ascendido al grado de General de Ejército por los servicios prestados a la defensa del país y el 3 de diciembre fue electo primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. El 27 de febrero de 1998, por acuerdo del Consejo de Estado, al cumplirse el 40 aniversario de su ascenso a comandante del ejército rebelde, le fue otorgado junto al comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez de primer grado, en consideración a su larga trayectoria, sus grandes méritos revolucionarios y la consagración al deber durante estos años. Ha recibido también otras condecoraciones nacionales y extranjeras. El 31 de julio de 2006, el comandante en jefe Fidel Castro le confió de manera temporal la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros, así como el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista. Posteriormente, el 24 de febrero de 2008, fue electo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba. En los años al frente de la dirección del país, fue fiel continuador del legado del comandante en jefe, desarrollando importantes tareas, enfrentando difíciles retos y cumpliendo inquebrantables compromisos. Su gratitud es inmensa y mayor aún su optimismo. Y que nadie evolucione, que mientras viva, estaré listo con el bien electrivo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Gracias. 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 Gracias.